Incrementar la financiación de la IMAX de Masí en Cantabria con el reto de intentar llegar al 2% de inversión en esta materia que actualmente se sitúa en el 0,85%, mejorar la agilidad administrativa para facilitar el acceso a ayudas por parte de los agentes investigadores y aportar estabilidad al cuerpo de investigadores de la comunidad y fomentar la transferencia del conocimiento para que los avances científicos y la innovación contribuyan a una Cantabria mejor son algunos de los objetivos que se pretenden lograr a través de este pacto por la ciencia bautizado como Conciencia. El objetivo final de este pacto a favor del cual han votado por unanimidad todos los grupos parlamentarios es convertirse en una ley autonómica. El proyecto ha sido presentado este miércoles de manera oficial en un acto que se ha celebrado en el Palacio de Festivales y que ha estado presidido por el vicepresidente regional y consejero de Universidades Pablo Zuloaga y en el que ha intervenido el rector de la Universidad de Cantabria y por videoconferencia la secretaria general de Innovación del Gobierno de España. Los tres se han felicitado de que se emprendan los trabajos para alcanzar este pacto y opinan que se trata del mejor momento para hacerlo después de que a raíz de la epidemia toda la sociedad en general haya tomado conciencia de la importancia de la ciencia y la investigación. También han coincidido en que pese a las limitaciones presupuestarias que habrá debido a la crisis del coronavirus no es el momento de recortar en inversión en Imas de Masí sino de todo lo contrario.